Vecinos de la colonia Villas Tlalmeca, ubicada al noreste de la capital, protestaron al exterior del Congreso del Estado para exigir la revocación del derecho de expropiación que emitió el gobierno del Estado para regular la tenencia de la tierra en la colonia Las Estrellas y en la cual se pretende abarcar también su asentamiento. Después de las 10.30 de la mañana, cerca de 50 vecinos de la colonia Villas Tlalmeca llegaron al recinto legislativo con pancartas en mano y bloquearon la avenida Trebol Sur en ambos sentidos para exigir la intervención de los diputados locales en la problemática con la regularización del predio. Mirelda López Salgado, vecina de Villas Tlalmeca, informó que desde el 2007 iniciaron con la compra de terrenos en ese predio. Señaló que lamentablemente el gobierno del Estado emitió un decreto de expropiación que la colonia no solicitó y este generó problemas porque establece que se regularizará la tenencia de la tierra a quienes estén en posesión de los terrenos, sin contemplar a quienes los pagaron y que tienen documentos de ellos. López Salgado detalló que los vecinos de la colonia Las Estrellas, encabezados por la señora Clementina Torres, han estado invadiendo terrenos que se encontraban baldíos, sin que ello signifique que no tienen dueño, solo que los legítimos propietarios no han tenido posibilidad de intervenir para construir, lo que podría derivar en confrontaciones personales y vecinales. La colonia Villas Tlalmeca tiene 524 predios de los que solo 280 se encuentran habitados, pero el 100% se encuentra vendidos y tienen propietarios. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.